Si no sois buenos psicólogos, si no estáis bien formados, olvidaros. Tienes que tener un buen expediente, ser muy buenos técnicamente, pero si no lo sois, pues adiós. Creo que el día de psicólogos es un día importante porque consiste en recordar no solamente la importancia de la formación, sino también de cómo podemos ser un colectivo de relevancia en el conjunto de profesiones como tal. Pero con eso no basta. Hoy día para ser un psicólogo de éxito o ejercer lo que a uno le gusta, hay que tener constancia, hay que ser fiable. Y eso hoy en día no es fácil. En este día podemos llegar a que nos reconozcan, reconozcan lo importante que es nuestra carrera y poder conmemorar a aquellas personas que han logrado algo en la psicología, algo importante. Para romper y ser reconocidos la clave no es golpes, muchos golpes a base de comunicar lo que hacéis para que os reconozcan. Ser psicólogo es tener la capacidad a través del conocimiento de poder ayudar a las personas en todos los ámbitos posibles. No importa en qué infancia se encuentres, sino que el fin último es ese, poder contribuir mediante los conocimientos y las habilidades clínicas a las personas en su bienestar. Fijaos que existen cantidad de famosos que tienen gran éxito. ¿Sabéis cuáles son las condiciones esenciales para ser psicólogos de éxito? De éxito no me refiero a salir en el programa de mayor audiencia, simplemente trabajar en lo que os guste. Los psicólogos tenemos una parte muy importante que es velar por el bienestar de las personas. Son las tres claves para mí esenciales, es ser bueno, siempre ser muy bueno y luego ser diferente.